Bueno, a 25 años de Beijing, creo que el balance es bastante interesante, positivo. Muchos gobiernos del mundo han tomado varios de los compromisos, pero tenemos también desafíos enormes. En concreto, ahora en América Latina, tenemos la amenaza fundamentalista y los procesos que van desdemocratizando nuestra región, que ponen en riesgo muchos de estos avances. Y también tenemos el gran desafío de que el feminismo que hoy se manifiesta de manera masiva en las calles, que es algo nuevo, que en el 95 no era tan así, pueda preservar estos avances y avanzar aún mucho más. Eso creo que es el gran desafío de este tiempo.